Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de ayer te mencionábamos como Hasbro tuvo la idea de lanzar, o ha venido teniendo la idea desde sus inicios, de lanzar versiones o figuras exclusivas en packs con vehículos En tratándose de estas Titan Hero series, en particular de Spider-Man que es una de las sagas escogidas por la marca Hasbro para poder lanzar figuras Epic Hero series en el presente editada con el Power FX incluye una motocicleta Como tú puedes darte cuenta la versión de Spider-Man esta versión Titan Hero series tiene un diseño único en los colores reafirmándose así la teoría de que en efecto Hasbro escoge lanzar ciertos personajes con algunos repintados que los hacen peculiares y en consecuencia únicos para adquirirse si compras los packs es decir, para su venta individual no los vas a encontrar jamás y este unboxing and review que estamos haciendo de esta figura tiene que ver con el video que te presentaremos hoy mismo respecto de la primera wave la primera wave de las Epic Hero series que se refiere a la saga de Spider-Man ya que también Hasbro lanzó una versión de 10 centímetros de este personaje con una motocicleta ¿Qué te parece esta versión de Spider-Man? ¿La conocías? Déjanos todos tus comentarios y por supuesto ayúdanos dándole like al video Gracias por mirar Si te ha gustado el video dale like y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!